Coín celebrará el domingo 15 de marzo la 46ª edición de la Vuelta Pedestre. Hoy se ha presentado la prueba más popular y con más tradición de Andalucía... ...en la Diputación Provincial de Málaga. La Vuelta tiene un año más un carácter solidario... ...pues los fondos recaudados de las inscripciones se destinarán a Cáritas... ...para las familias del municipio que más lo necesitan. Es una actividad que cuenta con el apoyo de todos y cada uno... ...de los vecinos del municipio de Coín... ...que toman esta prueba, esta actividad como suya... ...y que la esperan 46 años después... ...siguen esperando a que se celebre esta prueba en el municipio. Una prueba con un claro sentido solidario y benéfico... ...que todos los años cumple una labor... ...no sólo de promoción del deporte... ...de trabajar por el fomento del deporte en un municipio... ...como es el municipio de Coín... ...sino además trabajar y hacerlo de forma solidaria. La primera carrera será la prueba competitiva... ...que comenzará a las once y media... ...y en la que se espera que participen 500 atletas de toda la provincia... ...como siempre, el trazado de 10 kilómetros recorrerá el centro de la localidad. Lo que hemos intentado es ser el preámbulo de la media maratón de Málaga... ...la prueba más importante de atletismo que se disputa en la provincia de Málaga... ...y nuestra vuelta pedestre será un fin de semana antes... ...una semana antes de esa prueba tan importante que se va a disputar en Málaga... ...que casi con total seguridad el 100% de los atletas de la provincia... ...estarán aquí en la capital y lo que vamos a hacer es que una semana antes... ...pues tengan una prueba competitiva a modo de entrenamiento también de 10 kilómetros... ...y por lo tanto esperemos que ese acierto en la fecha hacerlo una semana antes... ...de la media maratón de Málaga pues también nos repercuta en participación de corredores. Después a la una llegará la prueba participativa a la que se prevé que acudan 3.000 personas... ...con la colaboración de centros educativos y colectivos... ...una prueba familiar en la que prima la vida sana y el espíritu deportivo... ...y que como siempre encabezará el relevo de la pancarta solidaria. Nosotros siempre hemos catalogado esta vuelta pedestre como la fiesta del deporte en Coim... ...y digo esto porque es una prueba totalmente familiar... ...cualquiera que pueda visionar las imágenes de otras ediciones... ...comprobará cómo esta prueba la corren padres, abuelos, abuelas, niños... ...incluso carritos con bebés de pocos meses y todos participan en esta prueba... ...por lo tanto es la fiesta del deporte, la fiesta de la familia en Coim. En esta edición, concretamente en la carrera competitiva... ...se incluyen en algunas novedades como el medio de la inscripción... ...los atletas deben de hacerlo en su categoría correspondiente... ...en www.dorsalchip.es. Los corredores de la prueba participativa podrán inscribirse hasta una hora antes en la Alameda. Cada vez estamos evolucionando más, ya estamos corriendo con chi... ...con número de llegada en la meta y este año pues bueno... ...las inscripciones se van a hacer online para que no sea preinscripciones... ...si no sean inscripciones que la persona en el momento que ella haga la inscripción... ...a través de la página dorsalchip que es la que controla la prueba... ...pues ya directamente en el momento que se inscriba ya tiene su dorsal... ...y ya está inscrito y solo lo único que tiene que recogerlo es el día de la prueba.